Acabo de estar terminando de editar mi video y me encuentro con que acaban de dar, bueno esto ya lo acabo de disfrutar hace un momento, porque acaban de, del Xbox One Punch está ya subido, entonces eso significa de que ahorita ya se puede descargar, de hecho lo acabo de prender para grabar el video, entonces pues, a ver, si, 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 aquí están las actualizaciones. Bien, entonces que bonito es ver que diga ya actualizaciones, ¿no? Ya después de dos meses de que el juego se tenía que, que actualizar, este, más bien para que estuviera a la par de la Play y todos, vean, 3 GB, wow, y tan media hora se actualiza ahí esa velocidad de la NASA, pero bueno, aquí por fin tenemos el parche de la Xbox One, vamos a terminar ahora sin más gameplays de Jason, obviamente esto lo hago súper caseramente, bueno, ya, ya subió la velocidad de la NASA, y pues nada, agradezco mucho la espera a todos ustedes, a gameplays constantes de Jason, pero ya por fin, entre comillas, esto lo estoy diciendo así, a la y se va, a ver si, si la arreglaron. Pero bueno, van a tener aquí en la descripción las notas del parche, de que ellos también lo postearon, el link a mi Twitter donde puse eso, pero bueno gente, esto sería todo. Hoy como saben algunos, los más fanáticos, es mi cumpleaños, así que este es el mejor regalo, como puse en el tweet, que me podrían dar digitalmente, ¿no? Eso sí tengo que aclararlo digitalmente, ya que este parche lo he estado esperando desde ya finales de junio y comienzos de julio, ¿no? Pero bueno, aquí ya está, vamos a ver si arregla el juego, esperemos, de hecho me enteré tarde, me enteré tarde, porque como estaba editando el video, me enteré tarde de que el parche, porque esto lo subieron a las 6, ya son las 7, ahí no se ve, pero en serio son las 7, y ahorita, aunque ya se ve mejor, son las 7, así que esto se va a subir a las 8, el video que ahorita estoy grabando, pero bueno, nos vemos. Adiós.